Bueno, Javier, derrotas de la Unión Deportiva Roteña frente al Correo de Fútbol, aquí en el Arturo Punta Vega, en un partido sumamente trabado, que se podía haber decantado en un momento dado por cualquiera de los dos equipos, pero bueno, nos han pillado ahí un montón de golpes, parece ser que hubo una falta previa del delantero centro del Coria sobre Vicente, que era el Agarro, que a la poste fue el que marcó el gol, eso ya también depende de lo que tú nos quieras contar sobre este partido. Bueno, yo creo que el gol viene precedido de una jugada de Juanito Hermida, que tiene el balón solo controlado y en vez de ponerla arriba la quiere pegar puertas, viene un rechazo y así nos cogen una contra, bueno no, eso es la tarjeta, perdón, y así nos han cogido dos o tres contras, yo creo que el primer tiempo hemos tenido el partido controlado, sin mucha profundidad, pero jugando como siempre jugamos, ante un equipo que tocaba atrás bien, sacaba a los dos medios centros, Melo que venía más a recibir, pero bueno, más o menos controlado el partido, ya luego el segundo tiempo, a raíz del gol yo creo que nos hemos vuelto más loco, hemos tenido la baja de José Pablo también, hemos tenido que adaptar un poquito al Madana ahí, el equipo yo creo que se ha roto un poquito más y bueno, ha venido el gol de ellos y a nosotros nos ha costado, Pablo ha salido, ha creado un poquito de peligro ahí, pero como te digo nos partimos y en el momento que nuestro equipo se parte pues sufre mucho más, ¿no? Aparte también, Roberto, un poquito inquieto por los resultados, un equipo que quiere terminar demasiado rápido a veces la jugada. Sí, bueno, eso nos pasa siempre, nos falta un poquito de pausa con balón y bueno, eso nos provoca pérdida y el equipo contrario se aprovecha muchas veces de ello, ¿no? Somos un equipo, como te digo, que tenemos que jugar muy juntitos, muy sólido, yo al equipo lo he visto también cansado, ¿no? He visto a Pedro, Rivero, Gnomos, he visto a la gente de dentro un poquito más tocada que otras veces, es normal, ¿no? Porque somos un equipo que tenemos que correr mucho para intentar de ganar o sumar puntos y bueno, al final ellos en una contra se han llevado el gato al agua, yo creo que era, podría haber sido un partido más de empate que de otra cosa, pero bueno, en un error nos meten el gol y no nos queda otra que seguir, ¿no? Bueno, eso influye, ¿no? Pero bueno, también prácticamente los que estamos jugando, estamos jugando los 90 minutos, casi todos los mismos, ¿no? Y bueno, al final, como te digo antes, somos un equipo que tenemos que correr mucho para intentar sacar puntos y llega un momento que se nota, ¿no? Yo a la gente sí es verdad que le he notado un poquito el cansancio hoy, sobre todo la gente de dentro, porque tienen que hacer muchos esfuerzos y bueno, creo que el equipo lo ha notado, ¿no? Así que es verdad, esta semana sí que tenemos más problemas todavía por el tema de José Pablo que está, no sabemos el alcance de la elección, Vicente sanciona con cinco tarjetas, Juanito Hormida que lo han expulsado y bueno, la verdad es que estamos, estamos con los justitos, ¿no? Tú no estás para jugar, ¿no? No, desafortunadamente no me gustaría, pero no. Pero bueno, yo creo que hay gente como para competir, lo que tenemos que tener las cosas claras y vamos a un campo complica como Guadalcacin esta semana y un rival directo y tenemos que intentar de ir a sacar puntos allí, ¿no? Pues, sacando puntos en Guadalcacin, ¿se puede olvidar este resultado? O sea que tampoco hay un millón problema, ¿no? Sí, hombre, pero es una pena, ¿no? Después del esfuerzo que hicimos, Elena, que fuimos capaces de ganarle un equipo complicado, luego venía aquí a casa donde tenemos ilusión por sacar algo positivo, yo creo que un punto no hubiera venido bien para luego afrontar el partido Guadalcacin con más entereza, pero bueno, el fútbol hace así y ya está, ¿no? No podemos quejarnos, tenemos que intentar corregir los errores que tenemos y saber que, bueno, que tenemos que competir muchísimo para sacar los partidos adelante, ¿no? Por ahí va la de hoy. Y nada, no nos queda otra que seguir para adelante. Una plaza, seguimos trabajando y esperemos que esta semana podamos tener alguna superficie más constante para los entrenamientos, la gente en televisión del personal. ¿Esto es ante todo? Sí, hombre, también hoy tenemos tenido el problema de Jeremy que estaba malo, tampoco hemos podido contar con él, que ha andado muy bien y bueno, son muchos problemas que se juntan, pero bueno, esto lo sabemos de antemano, la plantilla es muy cortita y nada, con lo que tenemos, tenemos que seguir, tenemos que intentar sacar los partidos adelante. Bueno, suerte para el próximo partido. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, gracias.